No hace mucho tiempo, en el retorno del Jedi, conocieron ustedes una encantadora tribu llamada Ewoks. Ahora, Lucasfilm, los creadores de la Guerra de las Galaxias, y la 20th Century Fox, les invitan a ustedes a unirse a Maze y Sindel Tawani, y un valiente grupo de guerreros Ewoks, en un viaje lleno de aventuras. Si nosotros no les ayudamos, morirán. A través de la lejana luna de Endor. Sienta la emoción. Comparta la mano. ¡Viva el peligro! En La aventura de los Ewoks.